Hola Paul. ¿Cómo estás querido? Qué gusto verte. ¿Qué son chicos? Ya. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo andamos querido? Está apagado. Ay, se nota, se nota. Siempre, siempre. Vas a ser papá, cuéntanos un poquito de esta bendición. Te he visto muy emocionada en redes justo. Yo todavía no me la creo la verdad, pero... Bueno, tiempo a tiempo, ¿no? Todas te dicen que la mamá nazca y todo eso. Pues, pero... Pero sí emocionado. Oye, ¿ya empezó usted con eso de los achaques? Porque dicen que pues se transmite, ¿no? También al papá lo que siente la mamá. Sí, seguramente. Goloso. Sí, pues sí ya era. Ajá. Muchos antojos, cansado. Mucho sueño, pero bien, ¿eh? Estoy disfrutando. Y ella, dolor de cabeza, un poquito de dolor de viento, pero bien. Oye, y las noticias siempre llegan a nuestras vidas en momentos, pues, de diferentes matices, Paul, ¿no? Es obvio que van a sacar esta serie por la que ya muchas personas están alzando la voz, usando nombres de las personas involucradas completos. ¿Cuál es tu opinión de todo esto, querido Paul? Bueno, como ya lo dije, o sea, nosotros no... Desde el principio que se habló con esta productora, este... Nos ponimos a gusto con los guiones que nos mandaron, entonces... Nos pasaron por alto y le hicieron. Bueno, la historia ya la saben, ¿no? De hecho, claro, Paola Durante también alzó la voz porque... Pues dijo que no le parece justo que le hayan dentro de la serie inventado un romance con Mario Bezares y piensa demandar. Ah, bueno, pues, cada quien tiene su punto de vista y... Pues, bueno, hay que esperar a ver de qué se trata y ya qué procede. ¿Me queda claro que no te interesa verlo? No, ahorita yo estoy comprando pañales y biberones y todo eso. Para mí eso es lo más importante. ¿Faldrá la pena en esta etapa de tu vida, Paul? A lo mejor, como dicen mis compañeros, alzar también la voz y a lo mejor demandar o el dar a saber que, pues, la realidad no es como la quieren mostrar, aunque tampoco nosotros hemos visto este trabajo, pero en esta nueva etapa de tu vida, ¿sí lo harías, no lo harías o dejarías que fluyan las cosas como tenga que ser? Mira, lo que pasa aquí es que para los que, pues, sí, como es, o sea, para los que siguen vivos, pues, es más fácil demandar y... Y, este, bueno, pues, no sé, sí demandar, no sé, por... No, 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 lo desconozco, no sé en este caso por qué podría ser, porque están utilizando su nombre, están utilizando... Están poniendo en duda, ¿no?, su honorabilidad, ¿no? De hecho, muestran los excesos, es lo que más resaltan en el trombo. Pues, no sé, no sé, la verdad, hay que ver... Muchas gracias. Verónica, ah, sí, dale, dale, vas. De hecho, Verónica Macías, pues, te manda todo su cariño, todo su apoyo y dice que, pues, si a fin de cuentas, si Paco fue o no fue, hizo y deshizo de su vida, pues, que ya hay que dejarlo descansar en paz, porque es una persona que ya no puede deprecerse y que, pues, también haya respeto para su familia, ¿no?, en este caso, tú, tus hermanos... Pues, es que sí, o sea, hablar de alguien que ya falleció es muy fácil, ¿no? Claro. Y, pues, se pierde totalmente el respeto a los difuntos, lo que pasaron, no sé, son muchas cosas. Como familia es un tema bien difícil, en serio, sobre todo porque estás hablando de alguien que, pues, ya no está. Pero, bueno, vamos a ver qué te pasa. Ya, estaremos platicando. Hay sentimientos encontrados por la hora en esta etapa que serás papá y que, pues, tu papi, pues, no está presente, que tal vez te hubiera gustado, pues, que conociera a tu nieto. Hay sentimientos encontrados porque todavía no sé a... cómo vienen las cosas, si va a ser niño o niña, y todo eso es un momento muy especial para mí. Y tu mamá feliz, ¿no?, compartieron la historia de cómo le dieron la noticia. Sí, mi mamá encantada, es su primer nieto. Entonces, pues, bueno, unas por otras. Hay más bendiciones. Y si fuera varoncito, ¿le pondrías el nombre de tu papá? No, no, yo no le pondría ni el de mi papá ni el mío. Una nueva historia. Exacto. Gracias. Muchas gracias, bonito día. Gracias. Gracias, Col. Gracias.